¿Qué es la historia turca? Para que conozcan todos los detalles de estas 6 historias donde el amor logra rebasar situaciones inesperadas, y donde las protagonistas pasan por situaciones de gran tristeza. Empecemos. 1. Sayahinye. Conocida como Perla Negra, esta historia se emitió en septiembre del 2017 en Turquía, y cuenta con una sola temporada de 20 episodios. 2. Sayahinye. Conocida como Perla Negra. Conocida como Perla Negra. Aunque logran comprometerse, la vida les depara un destino diferente. En el Hotel Hazal conoce a Bural, un millonario hombre, violento e insano mentalmente, quien está obsesionado luego de haber matado a su esposa. Por azar del destino Bural conoce a Hazal, quien se parece mucho a su difunta mujer, por lo que pierde la cordura, y faltando solo 3 días para que Hazal se case con Keran. Bural la rapta y le hace creer que la viola. Todo en combinación con la envidiosa hermana de Hazal, Ebru, quien está desde pequeña enamorada de Keran, y quiere sacar a su hermana del camino. Hazal creyendo que bajo los efectos de una droga fue forzada a tener relaciones con Bural, cancela el matrimonio con Keran sin darle explicaciones, buscando protegerlo, pues Bural la amenaza con matarlo. Keran entiende que fue abandonado por su condición humilde, sin saber lo que está sufriendo su amada Hazal, quien se sacrifica para salvarle la vida del demente Bural. 2. Silla Esta historia que inicia con un matrimonio forzado, y termina en un amor increíble inició transmisión en el año 2006, en Mardin, Turquía. Protagonizada por Kan Sudere como Silla Sonmez, y por Mehmet Akifalakurt como Boran Yenko. La historia trata de Silla, una joven que al nacer su padre decide venderla a una familia rica, pues no se puede encargar de ella económicamente al tener varios hijos. Luego de 16 años, donde Silla vive feliz con su nueva familia, su verdadero padre aparece con la mentira de que su madre biológica se encuentra muy enferma y que desea verla y conocerla. Pero la verdad gira hacia otra dirección, pues su padre lo que busca es entregarla a una familia de la zona, para poder saldar una deuda de su hermano, quien deshonró para las tradiciones a la hija de la familia Yenko. Al llegar Silla para conocer a su madre, le espera la sorpresa de que la obligan a casarse con Boran Yenko, colocándole una pistola en la cabeza, entre una situación y otra, Silla pasa por el desamparo ante la muerte de sus padres adoptivos, quienes sufren un accidente automovilístico. Al acceder casarse con Boran, vivirá condenada a estar cautiva en un lugar donde las tradiciones son parte principal en la vida de todas las familias que habitan en Mardin. Hasta que logre escapar de estas cadenas que la atan de su antigua libertad, sin saber que las cadenas del amor surgirán en su corazón al enamorarse perdidamente de su actual marido. Esta serie cuenta con 3 temporadas, y 79 episodios. No se la pierdan. Salva nuestra honra y mantén nuestro honor dándome un nieto. Hazlo. Deberá defender el honor de su familia. Si no tomas una decisión. 3. Zulih Uduanka, conocida como el ave fénix, es una serie que se estrenó en enero del 2020 en Turquía. Trata sobre la vida de Zulut Kulolu, una hermosa joven que vive junto a su madre, su padre y su hermana Melissa. Ella trabaja en una fábrica, propiedad de una poderosa familia, para ayudar económicamente a sus padres. El heredero de esta poderosa familia es un joven apuesto de nombre, Serhat de Mirkanl, ambos están enamorados y se ven en secreto, por lo que sueñan con casarse. Hasta que Serhat debe ir al ejército, y ella le dice que lo esperará, pero un día se entera de que murió en servicio, y la tristeza la embarga completamente. Su familia busca casarla con un tío de mejor posición para salir de la pobreza, y aunque Zulut se niega, al final acepta por presión de sus padres. Y el mismo día de la boda aparece Serhat quien no estaba muerto. Esta historia cuenta con dos temporadas y 26 episodios. Está protagonizada por el galán turco Alp Nauruz, y por Yeranil más. 4. Fatmagul Unzuchuné, conocida como ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Esta historia fue protagonizada por Berensat como Fatmagul Ketensi, y por Enjin Akiyurek como Kerim Ilgas. Cuenta con dos temporadas y 80 episodios. Inició sus transmisiones en Turquía en el año 2010, siendo todo un éxito en su país y a nivel internacional. Trata de la vida de Fatmagul, una joven bella, sencilla y huérfana que vive con su hermano y su esposa, una mujer ambiciosa y envidiosa. Fatmagul trabaja en la lechería de su hermano, y se preocupa por cuidar a las ovejas. Es la novia de Mustafa, un pescador con el que construye la casa donde vivirán cuando se casen. Ambos viven llenos de ilusión esperando el día de su boda. En ese mismo pueblo donde vive Fatmagul, un grupo de jóvenes de familia adinerada se juntan para celebrar la boda de unos de sus amigos. Así es como Kerim, un joven sencillo, y de buenos sentimientos, se une al grupo, quienes estudiaron juntos en la infancia. Los cuatro chicos salen juntos y se emborrachan, celebrando los últimos días de soltería de su amigo. Fatmagul, regresaba un día de entregar un encargo e iba a despedir a su amado que iba a salir a pescar, pero su vida cambió completamente, al encontrar su propia desgracia, pues al cruzarse en el camino de estos hombres, tres de los jóvenes abusan de ella sexualmente. La chica queda física mental y emocionalmente destrozada, pero su tragedia acaba de comenzar pues debe de casarse con uno de sus violadores, para reparar el daño cometido. Es así como Fatmagul y Kerim, se ven obligados a casarse y a mudarse a Estambul. Kerim que no se acuerda todo lo que sucedió aquella noche, al estar bajo los efectos del alcohol, acepta el matrimonio, aunque luego se da cuenta que él no participó en aquel trágico momento que cambió la vida de esta hermosa joven. ¿Te casarías conmigo? Mustafa. 5. Karasefda. Esta serie conocida internacionalmente como Amor Eterno, fue protagonizada por Neslihan Atagul como Nihan, y por Burakos Chivit como Kemal. Cuenta la bella historia de amor de una joven de familia adinerada, y un joven de clase media que tiene el sueño de convertirse en ingeniero de mina. Aunque su amor es imposible por las diferencias de clases, ambos se las arreglan para estar juntos, hasta que un día Kemal tiene que mudarse de ciudad debido a un trabajo que consiguió en una excelente mina. Por otro lado conoceremos a Emir es un joven millonario, y con sentido que siempre ha logrado lo que ha deseado en la vida, y quien se obsesiona con Nihan, quien no le hace caso y lo rechaza. Pero la vida toma un giro diferente al Nihan enterarse que Kemal muere en un accidente de la mina donde trabaja, y se ve obligada por sus padres a casarse con Emir. Kemal que logra ser ascendido y asume una posición de poder en la compañía, regresa después de 5 años a afrontar su pasado, creyendo que su amada lo había traicionado, sin saber la verdad de lo que había pasado. Con 2 temporadas y 74 episodios, esta historia los mantendrá pegados a la pantalla de inicio a fin. 6. Saya Beyazak, conocida como Amor en Blanco y Negro. Esta historia fue protagonizada por la actriz Birse Akalai quien interpreta a Asli Chinar, una joven neurocirujana idealista, para quien salvar vidas es su mayor orgullo. Y por el actor turco Ibrahim Çelikol, quien interpreta a Perhat Aslan, un sicario criminal que hace el trabajo sucio para su tío Namik, patriarca de la prestigiosa familia millonaria Emir Ham. Después de muchas coincidencias aparentemente destinadas, sus caminos se cruzan de la manera más inesperada. Asli es secuestrada por error y obligada a operar a un hombre al que Ferhat había disparado. Esto la convierte en testigo de un crimen y de las acciones criminales de Namik, quien es al mismo tiempo el mayor benefactor del hospital donde ella trabaja. Sabiendo que ha sido descubierto, Namik ordena a Ferhat que mate a la chica. Pero Ferhat que en el fondo tiene un corazón noble, a pesar del mundo en el que le tocó vivir desde pequeño, busca salvarla, por lo que le ofrece dos opciones, morir o convertirse en su esposa. Ambos se casan y luego de varias pruebas, el amor comienza a surgir del odio. Una increíble historia que les aseguramos los mantendrá pegados de inicio a fin en las pantallas. ¿Han visto ustedes alguna de estas historias? ¿Cuál les ha gustado más? ¿Conocen alguna otra serie turca que inicie con un matrimonio forzado? Les agradecemos compartan con nosotros sus ideas y opiniones en los comentarios. Los invitamos a unirse a este su canal de telenovelas, series y mucho más, donde conocerán diferentes series con temas, y situaciones similares que apasionan a toda la audiencia que disfrutan las historias turcas. Hasta la próxima.